Bienvenidos a una nueva video reacción de Death Battles y otra de Death Battles, ya pasaron 3 semanas y hoy se enfrentan dos villanos de la oscuridad, dos señores oscuros de los videojuegos. Ganondorf de The Legend of Zelda contra Drácula de Castlevania, y bueno, ¿qué es esta batalla? The Legend of Zelda vs Castlevania, para ser sincero no he jugado mucho a Castlevania, casi nada he jugado a Castlevania, así que voy a decir que Ganondorf de The Legend of Zelda, uno de los juegazos, uno de las joyitas de Nintendo, A ver, sé que Ganondorf ya hizo su aparición en la Death Battles, que en el batalla contra Bowser, en el cual lo ganó Ganondorf, pero Drácula creo que es en parte inmortal, puede regenerar, no sé, Ganondorf tiene la oscuridad, Tiene el poder de transformarse ese cerdo gigante, pero esto lo voy a decir que no, porque básicamente sé más The Legend of Zelda que Castlevania, así que voy a decir que gana Ganondorf. Y bueno, dicho esto, voy a comenzar a la reacción, como siempre, el link del video original está en la descripción, también el canal de Death Battle, y vamos a empezar, Ganondorf vs Drácula, The Legend of Zelda vs Castlevania, Y empezamos en 3, 2, 1, play, it's time for a Death Battle, vamos, Ganondorf, 3D, ok, eso es. Y también, no sé, muchas cosas, paración, de viaje, nos ayudemos a empezar a empezar, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, oficial. ¡FIGHT! ¡Oh! ¡Cachetadón! ¡Vamos, Gandalf! ¡Oh! ¿Cómo que no decían nada? ¡Te va a chupar la sangre! ¿La trifuerza? ¿La trifuerza? Bueno, me parece. ¡Oh! ¡Vamos, Gandalf! ¿La trifuerza? ¿Ya ganó? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es lo gigante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué está haciendo? me estoy diciendo que pero soy un dios wow, sigo impresionado por la animación oh ah 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 you know i hope someday i can learn to drink beers as violently as bracula drinks people there was a lot going on here both ganadorfia and dracula show similar reactions to him wow with only a small percent difference when compared to the speed of light They were both brilliant schemers who have perfectly manipulated many intelligent foes And their standard magical arsenals seem pretty comparable overall But Dracula did have a leg up with a few extra magic powers that Ganondorf just didn't have Like how he could rip out his soul in a bunch of different ways That's something Ganondorf never really had to guard against before Also, remember how Ganondorf survived an explosion worth about 2 kilotons of TNT? An admirable feat to be sure But let's look at that meteor strike Dracula survived Based on its size, composition, and speed of ablation It must have struck with an energy equivalent to 2 megatons of TNT 1,000 times greater than Ganondorf's proven durability But hey, I know what you're thinking What about that sage sword Ganondorf had? Shouldn't he have had an easy time killing Drax since it's a holy weapon? In some circumstances, sure Running this fight over and over 100 times Ganondorf would certainly score a few victories But when considering Dracula's absurd regenerative abilities It would take more than just a few hits from a holy weapon to finish him off Not to mention, Dracula also wielded a holy weapon that took advantage of Ganondorf's weakness in the form of demonic Megiddo Yeah, I know it's called demonic, so it seems weird, but it is explicitly described to be holy magic Holy flames And dropping a holy nuke on Ganondorf was a way more powerful victory move than trying to hit Dracula with a sword And that's really what this came down to Power Despite literally wielding the Triforce of Power Ganondorf's potential paled in comparison to the energy Dracula drew from Chaos Let's put this in perspective The Triforce of Power comes from the Goddess Din Who may hear it? Well, we don't know the exact amount of power Din put in this piece Let's just eyeball it and directly compare it to her So the energy attributed to the Triforce of Power could be compared to the size and energy of a planet However, the Chaotic Realm is an entire universe Completely upheld by the power of the Chaos Entity That is leagues greater than the power Ganondorf possessed So it definitely had a lot more juice to give Try thinking of the Chaotic Realm and the Triforce of Power as batteries Which fuel Dracula and Ganon's abilities Compared to each other Dracula would be drawing energy from something like a car battery While Ganondorf's would be more akin to a small AA Wiz, I'll give you five bucks if you'd like that battery Ganondorf certainly held his own But Dracula's more varied magic, greater regeneration And enormous reserves of power seal this Desert Warlock's face Of all the ways to go, that must have sucked The Big Pig's chances were slim to Ganon The winner is Dracula Dracula Let's see who's next We've got a card and dice dueling game Choose your weapons armor and skills before diving into the fight of your life Just donate the dice Let's see who's next Click the link below to get the death battle game right now Let's see who's next Moop 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 Tatsumaki Moop on the Tatsumaki Moop on the Tatsumaki Woooo Wow, 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 wow Ok Hay mucho por procesar A ver La batalla Oof Creo que ha sido una de las mejores de esta sexta temporada Sexta temporada Que muy buen animado 3D Hablando visualmente La animación queda perfecto Es como este... Este... Parecido al Super Smash Bros. Ultimate Eh... La banda sonora increíble como siempre Y el resultado... Bueno... Drácula A parecer pues... Tiene mayor resistencia Además que casi es inmortal No se... Pero... Lo han mencionado unas veces Pero casi es inmortal Y... Pues... Tiene mucho mayor poder mágico Eh... Más fuerte Y Gandor pues... Desapareció con la T fuerza Me ha gustado la batalla en si A pesar de que... No le acerté Me ha gustado la batalla Y ahora la siguiente batalla Batalla psíquica De... Anime Woooo Donde... Este es el debut Tanto como un personaje de Mob Psycho 100 Como de One Punch Man A ver... Analizando... A ver... Mob... 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 Eh... Ok... No me... No... No se como... No se que va a ser Es que... He visto ambas series He visto One Punch Man Mob Psycho 100 Mob esta... Rotisimo En su ultimo... Su ultima temporada Estaba super roto Estaba super roto Fue ya... No se... Es muy poderoso Mob Eso ya esta claro Es muy poderoso Mob Eh... Y Tatsumaki Es uno de los primeros Del rango S En el universo de One Punch Man Así que... Es difícil saber Quien va a ganar esta batalla psíquica Anime En lo que sea Bueno eso es todo Eso es todo Eh... No se olviden como siempre Comentar, suscribirse, compartir Dejar un buen like Y... Nada... Eso es todo Nos vemos... Chau... Chau...